...con arenas doradas. El cielo se funde con el agua en un torrente de oro. ¿Una lámina delgada y brillante lo atraviesa? Es el adiós del sol. Aquí, en la puerta de Egipto, dos santuarios consagran a la pareja real. Ramsés, como el dios Sol, y Nefertari, como la divina estrella Sotis, crearán cada año, mágicamente, la sagrada inundación. El templo está dedicado a ti y a la diosa Ator. Estoy representada con su corona ritual. Sí, el disco solar, las plumas y los cuernos de la vaca sagrada, los símbolos de Ator. La diosa del cielo y de la fecundidad, es madre y esposa a la belle de Amondra, el astro rey. Quiero que nuestra unión sea eterna.